Escúchame, voy a empezar así de cero para enseñarlo todo, por eso, para intentar ayudar lo mejor que pueda a la gente que esté empezando, cuando alguien quiera empezar pues que se vea estos directos o estos vídeos que vaya haciendo y yo que sé, para que vaya cómodo, para decir, hostia, pues yo voy a hacer esto igual que Guti, ¿sabes? Porque, coño, yo ya sé organizarme, ¿sabes? Yo ya sé qué objetos guardar, qué tirar, dónde guardar esos objetos para un futuro, cosas así, y encima va a ser full free to play, ¿vale? O sea, la otra cuenta, claramente, todos los meses me da, aunque si caman, porque si no sé qué, bueno, pues yo voy a jugar sin nada de eso, ¿vale? Con lo que me ya vayan dando en el juego y punto. Y es una buena ocasión de empezar porque ahora dan el caballo, dan la Astro Oscuro, las temporadas son más fáciles, entonces, bueno, pues mira, va a ser una buena ocasión y enseñar cositas, enseñar cositas. Y después también me puede servir un poco de guía porque hay muchas cosas de cuando, de inicio, que se te olvidan. Hay muchas cosas de inicio que se me han olvidado, entonces, muchas veces gente que empieza de nuevo, pues yo no sé, o sea, hay cosas que no me acuerdo, no sé orientarles bien, entonces, bueno, para intentar hacer lo mejor posible. Así que esta va a ser la cuenta, o sea, normalmente, normalmente se hacen cuentas y vídeos para en plan speedrun, ¿no? Como se dice, ¿no? Creo que era. En plan, ¿cuánto ya puedo conseguir en no sé cuánto tiempo? Pues esto va a ser lo contrario, ¿vale? Esto va a ser para demostrar a la gente que piensa que hablas de eso, si no le metes tu vida entera y no sé cuánto dinero le avanzas, pues yo voy a decirles lo contrario, ¿vale? Y a Gran Ra, eso es, eso es. Así que yo vengo a demostrar eso, que se puede jugar sin pagar, se puede jugar sin dedicarte tu vida, y cosas así. Lo primero es sacar el Carrack. Claro, es que loco está el problema de que claro, cada uno puede jugar a su estilo, ¿sabes? A su rollo. O sea, no todo, o sea, hay gente que a lo mejor le gusta mucho el mar, hay gente que le gusta mejor mucho el tema de profesiones, entonces, bueno, ya ahí cada uno tiene que decidir qué camino escoger, ¿sabes? Pero bueno, lo primero, lo primero de todo, lo primero de todo que he hecho es ir a la página oficial de Black Desert y activar la verificación de dos pasos, ¿vale? Para que te den el buffo ese de 5%, creo que era, de drop, que bueno. Y ya está, y vincular la cuenta de Twitch con esta cuenta, para el tema de los drops en Twitch, que te dan un traje, así que bueno. Vamos a empezar, ¿vale? Vamos a crearnos el personaje de cero, quieres crear un nuevo personaje, sí, pero antes de seguir con ese personaje vamos a hacer una cosa antes, ¿vale? Que siempre recomiendo. Vamos a dirigido de temporada, por supuesto, 100% de temporada, y aquí pues, me tenéis que decir, no sé qué clase verme. La que más te guste. La que más me guste. La que más me guste. Mira, esta chica con martillo pega bien. A ver, gente, ¿qué me podéis contar de la erudita? ¿Es buena o no? Bueno, me servirá para, en fin, yo quiero ir muy rápido, me quiero pasar el juego. ¿Puedo subir al nivel 61 hoy? Así tranquilamente, haciendo misiones. Alguien me sube al 65, ahora. Me lleva aquí, cinco. A ver. Clases, 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 clasescitas. Aprovecho el momento con la erudita. Clases, 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 clases premios por subida de nivel que os parece que os parece por el tema de subirla de nivel y ganar recompensas va a ser que strike o guardiana la gusa es opcional a ver la gusa ten cuidado es la única que más o menos se me daría bien usar eso también es verdad es la única que más bueno la erudita también se usarla la verdad la erudita la gusa se usarla el sabio lan la mística no tengo ni idea la mística no tengo ni idea no tampoco es que sepa usar la maiku quizás la maiku quizá la guardiana aprendes aprende dice así que a mí me gusta mucho la erudita sé que a muchos nos ha gustado pero a mí me ha molado mucho a mí me ha gustado si fueras un nuevo jugador y no supieras nada del juego solamente escogerías cualquiera a ver si yo fuera un nuevo jugador y no tendría ni idea no sé cuál realmente es la que más puede llamar la atención claro porque a la hora de escoger clases nosotros nos regimos en la apariencia no porque no no tenemos ni idea de cómo se va a usar esa clase entonces nos tenemos que más o menos ver cómo es de apariencia habilidades y demás entonces normalmente no nos orientamos por el arma el tipo de arma que lleva también nos podemos orientar si es masculina o femenina eso también hace mucho pero la corsaria es una clase que por lo menos a mí poño pues si fuera nuevo y veo que se transforma en sirena y demás digo hostia y esto sabe que curioso cuanto menos hay una pirata de bueno ya es un rol sabe una apariencia de un rol que ya llama mucho la atención después está último el tema pues eso asesinos tema katanas y eso que llama mucha atención que claro que cada persona es un mundo en ese sentido a mí por ejemplo yo cuando empecé a jugar la clase que más me llamó así la atención cuando lo vi fue en donde está la dariz oscura claro que por entonces no tenía esta apariencia cuando tú la elegías tenía otra skin y demás pero bueno lo que es la animación si da igual y fue y de hecho en la clase que tengo actualmente que es la que uso para cocina y demás pero fue con la primera clase que yo empecé de hecho podéis ver los vídeos más antiguos que tengo en verdad de ser que son con ella en después de esta pase a la maegua me llamó mucho la atención digo este la maegua que chula tal con la katana me gustó y la verdad que estuve bastante con tiempo con ella y bueno estuve tosteando también la misty vale la misty fue con la clase que me saqué el juego gratis por entonces cuando regalaron black desert por subir al nivel 56 hace ya pues de esto hace ya seis años fue con la clase con que lo conseguí me quedé flipando con la misty o sea porque yo venía de jugar de tera vale el último juego yo desaparecí de youtube y más me puse a jugar a tera en play y entera jugaba con la brawler que era una la tía que llevaba puños me encantó me gustaba mucho daba patadas puño entonces claro cuando empecé en bdo elegí la misty por eso y yo fue la misty con la que conseguí el blast ese gratis me flipó sabe el gameplay tú imagínate tío a puños movilidad saltos patadas yo flipaba o sea tú imagínate en un juego un mmo y que tengas ese gameplay hostia a mí me enamoró y después bueno después pues fue con la maigua que fue primero la misty por la maigua y después ya me cambié a archer que fue cuando empecé más o menos a jugar cuando vi el arco digo madre mía chula digo madre mía claro ves este pedazo de arco y hostia llama atención está bastante guapo la de ahorita no es difícil de usar es muy fácil muy fácil tiene buenas áreas y daño no está nada mal para la primera clase aunque no guste sí sí a mí me gusta a mí me gusta y aprovechar los premios he jugado de tres clases y ponga echa una encuesta pues sí podría hacer una encuesta encuesta de dos minutos buen día drome buen día chicos qué tal buenas tardes podría hacer una encuesta a ver por supuesto este este vídeo irá para youtube para que la gente lo vea tranquilamente y demás vale pero antes recordaros que el día 7 tenemos un sorteo sí bueno no es coño es verdad el día 7 tenemos yo me llamo ral gente el día 7 tenemos un sorteo vale que me está sorteando tarjetas regalos de steam o para playstation o para xbox vale según el ganador lo que elija de 20 euros de regalos y la cosa se anima y va bien pudo llegar a sortear más vale si ese día pues yo que sé tenemos aquí 50 suscripciones nuevas o lo que sea pues mira pues sorteo otras cinco sabes podemos sortear 200 euros en esto en regalos vale en principio son 100 euros en regalos así que os espero aquí el día 7 que sepáis para suscriptores ya arranque con la décadas pero la veo todos los días por los cultivos en belia ya ves tío ya ves a ver dame un segundito voy a quitar una cosa vale pues vamos a empezar vale vamos a empezar vamos a empezar que cambio yo empecé con el hechicero y cuando vi lo difícil que era y lo que volaba la lan hice cambio claro y la lan que mola tío más cuando la ves en awakening bueno pues tema clases gente yo que sé no sé si hay alguien que esté empezando o lo que sea yo sé que mucha gente va a empezar este juego tío en clases claro imagínate que yo estoy empezando y me he visto alguna algún vídeo bueno lo primero hay que ver ese vídeo de las clases antes que se ha elegido ya me conozco todas pero lo primero es buscar en en youtube gameplays cómo se juega cómo se usa cómo se maneja vale cómo se mueve movilidad etcétera porque claro el problema bueno no es un problema el problema que tiene vídeo es que no puedes elegir el esto el masculino femenino vale tiene está eso está bloqueado el problema entre muchísimas con y comillas es que en este juego vale cuando llegas a 56 las clases cambian mucho entonces tener cuidado vale que tener mucho cuidado me acuerdo yo cuando empecé con la exploradora que me me gustaba mucho el tema arcos y antiguamente os acordáis cuando estabas obligado a usarla en despertar que antiguamente sí o sí el daño venía al despertar no podías usar la rama principal porque no hacía daño os acordáis pues yo me llevé una decepción brutal cuando empecé a jugar con la esta y llegué al despertar a 56 digo no me jodas tío que usa doble cuchilla yo no quiero una asesina yo quería un arco pues por suerte eso ya ha cambiado así que lo que sí sí o sí que cuando elegiese una clase a la hora de elegir que os guste pues miraros su rama principal y su rama despertar porque cambia una barbaridad vale los gameplays son completamente opuestos vale excepto algunas clases como las hay que no tiene despertar tiene un don es un talento las hay es una cantora las hay es un bardo las hay para hacer daño usa su moverán pero el don significa que hace hace música para bufar a los a los compañeros del grupo o a ella misma o hace algo de daño pero bueno no es su principal fuerte vale y después tienes otra clase como es el montaraz que como veis no tiene despertar despertar ya viene con él es la junto a la erudita la única clase que ya vienen con su arma de despertar de ese nivel 0 que es el gran arco y la erudita que también viene como si fuera un archer viene con dos martillos y un martillo de dos manos que es como si fuera su despertar así que son las únicas vale eso sería así como algo especial algo fuera común empieces en juego con domador asesino porque son difíciles pero la verdad es sólo cuestión de acostumbrarse si eso es cuestión de acostumbrarse para mí son difíciles pero mejor a quien empieza desde cero se le hace se le hace facilillo juega un mendigo a ver una vez dicho esto yo esto lo cuento para alguien que no sepa absolutamente nada ya sabéis que la intención de este vídeo de intentar ayudar a gente nueva que lo vea y demás a ver está claro que hay clases hay clases que tienen como más supervivencia o orientado sobre todo al pve porque bueno aunque en este juego hacen demasiados cambios a las clases como ya sabéis o sea no paran de nerfear bufar aplicar cosas por ejemplo ahora estamos a la espera de que apliquen agarre a todas las clases y por consiguiente van a nerfear las clases que sean rápidas por ejemplo el muso la maegua entonces bueno hablar un poco de como siempre cuál es la clase más rota cuál me elijo una que esté fuerte bueno eso va variando todos los meses hace tres meses por ejemplo bueno cuatro meses la clase más fuerte era maegu y después de un cambio que le hicieron la quedaron de mitad de tabla hacia abajo después volvieron a cambiar y ya está como equilibrada entonces bueno sería un poco no sé sería bastante malo por mi parte no decir hostia eliges de esta clase que es la más rota o esta clase la más rota así que porque a lo mejor dentro de dos meses eso que he dicho no vale para nada vale bueno pues yo sobre todo sí que puedo decir qué clases que son más supervivientes que otras a la hora de jugar ya depende de tu habilidad por ejemplo para la gente nueva y que no se le dé muy bien jugar las hay es de lo mejor que puedes elegir es como decía es un bardo tío ese es la clase que se cura se cura un montón es muy fácil de usar muy 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 fácil la verdad y para gente así más menos avanzado a que juegue menos o que se le dé un poquito mal estos juegos pues para mí es de lo mejor prácticamente vale es de lo mejor después clases que son fáciles y que la verdad que cuando empiezas a jugar son muy reconfortantes por ejemplo sería la maegu no sé si no sé si habrá gente nueva por aquí pero si alguna vez he jugado maegu cuando empezáis a matar bichos al principio yo en cualquier juego que empiece sobre todo que es como este juego que es de matar yo que sé 20 bichos de golpe por decir así o que hay muchísimos bichos en una misma zona esta clase cuando con la movilidad que tiene las áreas que tiene es como hostia me siento un dios sabe me siento es fuerte que la intención de este juego pero no lo mismo empezar con una maegu empezar a moverte de lado a izquierda a derecha y matar a todo bicho viviente que veas en el mapa que empezar por ejemplo con una hechicera que que tienes que usar 50 teclas para hacer lo mismo sabe entonces por ejemplo una domadora no tiene nada que ver entonces bueno ahí ya cada uno tiene que elegir lo que más le pueda llamar atención lo que más le guste clases que tienen mucha supervivencia hombre puede ser clases que se curan un montón tenemos las hay tenemos los magos por ejemplo tenemos clases que se curan bastante vida y que para jugar solitario en cualquier zona son muy buenas como puede ser la gusa por ejemplo el berserker hay bastantes hay bastante entonces bueno es como todo elégete lo que más te guste y ya está yo sabéis lo que hice cuando empecé a jugar y yo no sé si alguno más lo habrá hecho yo lo primero que hice fue crearme clases subirlas a nivel no mucho 20 30 ver cómo era más o menos el gameplay leer las habilidades que tenía ver las animaciones que tenía y si me gustaba pues me la quedaba y y me iba a otro hueco de personaje me creaba otra si no me gustaba la borraba y así estaba me tiré así pues prácticamente una semana o más porque claro por entonces no había tantas clases como hola me tiré así un montón de tiempo creaba una clase la borraba si no me gustaba si me gustaba la que daba luego iba eligiendo digo hostia pues esta me ha gustado venga voy a seguir jugando con ella luego cuando llegaba en el 56 o más digo hostia pues al final no me ha convencido del todo tío y elegía a otra que ya tenía ahí guardada que me llamaba atención la volvía a subir y así me pasé un montón de tiempo o sea yo no iba pensando hostia que quiero subir ya a este nivel no sé qué yo primero estaba buscando la clase que me gustara tío la clase digo hostia que guay tío como se ve esta apariencia como se mueve o sea yo es lo que hice en vídeo bueno en todos los juegos lo suelo hacer lo primero de ver la clase un primer vistazo ahí como es leer un poco las habilidades y demás incluso luego también me ayudaba un poco con youtube me ponía vídeos buscaba vídeos de las clases que se vieran los vídeos de calidad y más o menos merecía una una idea después también por supuesto yo creo que yo creo que todos más o menos tenéis un no sé un arma favorita un tipo de lucha favorito de otro juego yo creo que casi todos alguna vez habéis tenido que jugar habéis tenido que jugar alguna vez a un mmo o un juego de de fantasía y decir hostia a mí me encantan los arcos pues entonces tú más o menos vas buscando la clase con arco luego que a mejor como me pasó a mí las exploradoras no tienen nada que ver o no me gustó del todo pues bueno pues ya pruebas otra cosa pues a mí me gustan las clases que sean ninjas rápidas no sé qué pues a mí me gustan las mágicas pues a mí me gustan las ninjas bueno tener cuidado ya que sé cada uno ya va buscando un gameplay no es entonces cada esto es un mundo dios que esto es un mundo cuando empecé vídeo me tiré dos horas solo para elegir el personaje sí literal literal yo cuando antiguamente antiguamente cuando jugaste cuando jugabas a BDO empezabas en Olvia no sé si os acordáis que había un montón de escarabajos pues yo ahí probaba las clases llegaba hasta Belia mataba a los goblins me movía con la clase digo hostia que guay me está gustando y si no pues borrón y empezar y ya está y ya con el tiempo ya vas las pruebas todas y ya te quedas con una yo he probado todas las clases en este juego yo ya sé cuáles eran las que me gusten y cuáles no yo las he probado todas en todas las subversiones no al máximo o sea no he probado una domadora igual que una gusa pero porque no me gusta no le voy a dar más gameplay una clase que me está aburriendo sabes no se me da bien no me gusta cómo se mueve entonces pero las he probado todas he visto todas siempre he sido de guerrero con mandoble y mira tú el sabio lo que es y no tiene nada que ver yo siempre he sido una clase he sido clase de clases de arco siempre he sido clases de que llevaran arco y si no pues magos invocadores qué pasa que aquí no hay invocadores aquí bueno tenemos los magos que podrían ser entre comillas invocadores porque el mago y la maga tienen como esas mascotas en su versión despertar pero no es un invocado yo me refiero a ninguno más antes vale entonces que la clase tiene después tiene la domadora que tiene la mascota que te sigue que te puedes montar en ella incluso y pegas con ella yo sé que la clase tiene lo suyo la mago tiene también otra mascota que es un zorro que bueno es como si fuera una habilidad la usa como habilidad entonces bueno cada una tiene lo suyo la dracania tiene alas que literalmente es como un dragón está súper guapa también el veser que se convierte en una bestia en su modo principal se pone a dar saltos es un mono literalmente cada una tiene un puntito no una cosa así diferente a la corsaria por ejemplo pues se transforma en sirena yo que sé algo más que tiene que ser por ejemplo el sabio es como si fuera un ezeus literal se transforma en es como si fuera un dios literal pero bueno cada uno tiene una una cosilla diferente hay que os lea lo importante que te guste la clase ya que si no te gusta la clase te será furrido claro y sabes qué pasa que mucha de esa gente sabes qué pasa que llega un punto que dice este juego es una mierda no me gusta no me gusta no hay nada claro porque se deja orientar por opiniones personales de otra gente o mucha gente se enfada es que me han nerfeado x clase y es que era la más rota ahora tengo que jugar otra clase entonces no sé es como un poco raro no mucha gente se elige a la clase que está rota en ese momento de y le da igual que le guste o no así que el maigua si el maigua la he probado me gustan los enanos y no hay te puedes hacer a 6 un canero buenas tardes cómo estás y no te he saludado hice lo mismo en su momento me quedé con sai y domadora hiciste lo correcto ahí está hola de deux si tengo una hechicera de temporada nivel 59 también quiero usar una maigua porque me llama la atención recientemente que hago subo 2 pj de temporada espero lo normal no te tienes que graduar primero la hechicera vale la conviertes a normal y después ya te haces de temporada a la otra vale te puedes hacer en tu caso si eres nuevo nuevo acabas de empezar hace unos días tendrás dos creaciones de personaje de temporada y optimaron con las ruiditas ya ves a ver entonces clases qué clase me puedo hacer a ver vamos a hacer encuesta y os voy a poner a poner a poner las clases donde están aquí las encuestas os voy a poner las encuestas las clases que a mí me gustan y con la que yo quiero empezar a ver vamos a hacer la pregunta qué clase me hago vale os voy a dar varias opciones vale os voy a dar varias opciones esta esta cuántas opciones queréis cuántas opciones queréis 3 4 5 como ha dicho monra acaba de suscribirse durante 19 meses que pasa chavales que hacen vagos madre mía de eso muchas gracias por esos 19 meses que pasa donde te metes macho de quien te vea tío no hay quien te vea tío no hay quien te vea tío cómo estás no va todo cómo va todo sólo venga a tirar me ha visto he borrado mi cuenta tío empezó de de cero empezó de cero he borrado mi cuenta de empezar de cero qué te parece estoy a ver qué clase qué clase qué clase a ver voy a poner las que a mí me gustan erodita 17 puntos maegu 11 puntos sai 10 guardiana 6 y gusa 2 hostia que poco os gusta la gusa tanto hate le tenéis a la gusa o qué tanto hate le tenéis a la gusa o qué es horrible la gusa me cago en la hostia si es lo mejor que hay vale pues el pueblo ha elegido nos hacemos la nueva clase erudita así os enseño a usarla cuesta un poquito subirla eso sí es verdad cuesta un poquito al principio subirla porque su gameplay no es el más rápido pero bueno vamos a vamos a empezar con ella durante 10 meses grande guti que pasa a javi hombre muchas gracias por esos 10 mesazos tío cómo va todo buenas tardes cómo estás cómo van esos streams has visto soy nuevo en vídeo he borrado todo tío mira he borrado todo he desinstalado la cuenta mira empieza de cero qué te parece cuenta free to play eliminado el partner y todo vamos a vamos a vamos espérate has visto eh todo de cero eh full cero eh te aburre la gusa vale bueno 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 vaya voz sí tío yo ya estoy mejor pero sí tengo la voz hecha una mierda tío tengo la voz hecha una mierda todavía es que a ver os cuento lo que me ha pasado vale yo he usado el truco ese de los lingotes de oro entonces me han baneado y tengo que empezar de cero yo he sido uno de los que eh tenía como 999.999.999.999.999 millones vale me he comprado todo el market entonces bueno digo va ya me ha pasado el juego digo empiezo de cero empiezo de cero en lo que hay me tiré todo el día clonando lingotes de un millón pero bueno merecía la pena merecía la pena puedo decir puedo confirmar que he tenido todo mi equipamiento el que se lo crea vamos el que se lo crea ya le vale eh me pasó eso me ha pasado me compre tres de monex sin haberlos eh bueno habéis elegido la erudita no nos creemos la erudita de temporada y ya está y le damos poco a poco madre mía ya fue el tirón inocente si hay que tener cuidado eh hay que tener cuidado que al final que todavía hay gente que se ha creído lo del tirón inocente eh todavía hay gente que se lo ha creído a ver buenas el mod que tal como funciona el sistema de pasar experiencia al vincular eh se duplica no no se duplica o sea lo que ganas con uno se lo transfieres al otro pero equivalente a su nivel bueno bueno si a lo que hubieras conseguido si hubieras jugado con esa clase o sea si consigues un 2% a nivel 65 pues a lo mejor consigues un nivel o sea un yo que se 20% con el nivel 60 no se cuanto equivale pero algo así se lo creyeron muchos tú madre mía que se la ha creído gente lo del vídeo yo me pasé por algunos directos de ese día y la gente diciendo hostia te has enterado que Guti ha dicho que va a haber crossplay entre consolas y no se que y cuando va a llegar los de los dragones madre mía y todavía hay gente que a día de hoy bueno si vas seguramente el último comentario sea de hoy va todavía hay gente comentando y todo increíble pero bueno me gusta me gusta sabes me vino bien ya lo comenté ayer tío banea 2 o 3 del canal de youtube porque hay gente que se enciende con esas cosas es como en plan no puede ser tío o sea me han mentido y me lo he creído tío voy a insultarle digo si pum le doy un botón baneado todo por culo digo me quito a los niños chicos de encima tío de un pulmazo me encanta por eso esos vídeos vienen bien tío para para eso para para quitar gente de encima viene bien a veces para quitarte los niños de encima a ver bueno un cote el baile ya ves como el vídeo del bus del dinero infinito un año después siguen guau ya ves lo estuvimos viendo aquí es verdad bueno erudita bueno aventurera 8453 bueno vamos a hacerla más o menos como yo la tengo en mi cuenta principal eh sí quiero ponerle este peinado sí quiero ponerle este peinado el color me gusta me gusta ¿qué te pasa? ¿con algo del vídeo de acierto o qué te contigo? ¿cómo? era todo mentira el mod era todo mentira loco todo todo era mentira ¿te creíste es algo o qué? no me diga que te has creído algo el mod no puede ser ¿te creíste es algo del vídeo? ¿mod? ¿cómo? no me digas eso cuando llega el dragón para el gusty cuando llega el dragón para todos ¿cuándo llegará el dragón? tengo yo con ahí un código lo pasé ayer lo que pasa es que ya se ha agotado porque era de era esto de usarlo durante un tiempillo era para usarlo durante un tiempo así que ya se se ha agotado lo siento chicos lo hemos quedado sin código ya no puedo daros más códigos de dragón yo de hecho lo voy a usar ahora en esta cuenta el dragón a ver Tatuajes, no, párpado Esto, me gusta Venga, va Vamos a ponerla un poquito Así Guapita Y ya está ¿Qué vamos a hacer? Tampoco voy a pintarle mucho Una lagartija aunque sea Ya ves Yo sigo esperando mi 15 tiradas para el T10 Hostia, pues vas a esperar Vas a esperar pero bien lindo Que guay, ojalá 15 tiraditas Ojalá 15 tiraditas A ver Ahí Esto aquí Que parezca una guardiana ¿Sabes? Que no tenga envidia a la guardiana Que no tenga envidia A la guardiana Ahí está ¿Qué os parece? Que no tenga envidia a la guardiana Está bien Que tenga lore Que tenga lore Suficiente lore Que luego Que luego no tengo makuto Bueno, me regalarán makuto Si eso Pero No tengo No tengo makuto A ver Nombre Le voy a poner Bueno, la otra Como la que se llama De mi cuenta La otra Se llama Esdurita Esta La vamos a llamar ¿Cómo le podemos llamar a esta? Jamón ¿Cuánto nos da la segunda Astro Oscuro en TED? Mañana Mañana La dan otra vez Mañana Tenéis que poner el juego En alemán Gente Recordadlo Para que os de la segunda Astro Oscuro en TED Tengo un dilema Sobre si pasarme A PC Soy jugador de Playstation 5 ¿Crees que si me paso a PC Sabiendo que hacer? A ver No te va a costar mucho tiempo Gorky No te va a costar Ya sabes como hacerlo todo Ya sabes la clase que te gusta Ya sabes todo Ese equipo que tienes Está bien Pero es que hoy en día Llegar a ese gear Es bastante fácil Si juegas de manera así O sea no te va a costar mucho Más en PC Que es todo Relativamente Más fácil Porque hay más gente El mercado se mueve más Y es más fácil En teoría Ganar más Dinero Más rápido ¿Sabes? Aparte de que Coño Tienes más contenido A lo mejor se te pasa Incluso más rápido Porque hay más cosas que hacer Etcétera Yo Escúchame Hay mucha diferencia Yo me pasaría a PC Pero de 10 Entre 0 y 10 Le pondría un 10 No te vas a arrepentir No hace falta que dejes consolas Puedes seguir jugando con la consola De vez en cuando Y eso Por si Para que no sientas Oh eh Tío Es que toca avanzado ¿Sabes? Yo empecé Yo iría a PC Sin duda Me ha gustado ese nombre Es más Durita Me ha gustado Esta clase se llama Es más durita La de mi cuenta Princida se llama Es durita Y esta se va a llamar Es más durita Ganarás en salud Ahora canjeo los códigos Y todo Eso es Y esto se va a transformar Como una serie Luego El director me lo descargo Cortaré Estas partes Así un poco Chorras Y lo subiré A Youtube Si si Lo subiré Hemos hablado un poco Por encima de las clases Tampoco es una guía De todas las clases Porque vamos He explicado Lo que tienen más o menos Que hacer Y ya está Y bueno Sobre tema clases Vale Por si Aparte de ver vídeos Y eso Como he dicho Tenéis esto Tenéis esta opción De aquí De prueba Aquí os creéis Una clase Ya viene al nivel 60 Con todas las habilidades Aprendidas y demás Y podéis jugar Con ella aquí Simplemente O la creáis Mira yo que sé Para que lo veáis LAN La creas Le pones el nombre Que desea Con pruebas Creamos Y entramos Y bueno Solo puedes acceder Ah bueno Porque tiene un servidor De temporada Lo que hay que hacer es Seleccionar servidor A ver si quiere cargar Y elegimos Yo que sé Calcio 4 Le damos a entrar Le damos aquí A de prueba Y ahora sí Nos deja ¿Qué pasa Paulo? Buenas tardes Tengo chapa 1 En casi 2 Claro Pero de doma ¿No? Pero estás todo el día Con la doma Ojo Tenemos que elegir Un nombre de familia ¿Cómo le ponemos? Tío Madre mía Madre mía Las notificaciones Y todo Para 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 Dios mío Dios mío Notificaciones Por todos lados Ya F chat F todo Tío Vale Eh Nombre de familia Yo que sé Tío Eh Me da igual Me da igual Eh ¿Qué le podemos poner El nombre de familia? Le voy a poner Víctor A configurar todo Ssssssss Ssss Eh Le voy a poner Familia A ver Y si le pongo Nombre De familia Ahí está Le he puesto Nombre de familia Ya está Un súper original Súper original vale, ya se reinicia, ahora os enseño esto de lo... os enseño esto, da igual el nombre que tenga nombre de familia tú, ten cuidado y cuál es el nombre de familia de Guti, nombre de familia, vale pues mira con el clase esta que os creáis venís aquí y a este tío vale le compráis esto, esto, esto y pociones si queréis, lo que queráis, vale hacéis así, abréis todos los libros estos, ponéis los inventarios, abréis los cofres, os ponéis el equipamiento, todo lo que queráis, esto lo tenéis aquí, vale tirarlo a la basura, le dais a la K y aquí ya podéis elegir entre el modo renacer con la habilidad de zenith o modo despertar, vale, que usa otro tipo de armas, vale, lo que vosotros queráis, entonces por ejemplo veis que usa otra espada, pues ya sabéis y aquí ya podéis probar todas las clases, su modo renacer o su modo despertar y aquí ya podéis aprender todas las habilidades, pegarle a los maniquí y viendo cómo se maneja etcétera etcétera etcétera, vale, ya está, para no enrollar mucho, es muy fácil crearos esto, vale, antes de empezar con la clase, o sea con mi esto de temporada hay que hacer algo muy importante tío, pero sumamente importante